Hola, soy Maite John Park, artesana, y te doy la bienvenida al mundo de las manualidades. Hola familia, hoy vamos a seguir reciclando. Y en este caso vamos a reciclar una caja de estas de vino, que son las típicas que nos van regalando por navidades con vino y esas cosas. Y yo nunca las tiro y si me las regalan, pues mejor, porque así hacemos cositas con ellas. Bueno, vamos a mezclar diferentes técnicas, pero os voy a decir algo importante lo primero de todo. La caja va por unos rieles, por la parte de aquí dentro, como veis. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de decorar, por ejemplo, la parte de arriba, que es lo que vamos a decorar, porque luego ya el resto lo haré yo, que será haciendo las mismas técnicas, tenemos que dejar la parte que se mete dentro del riel, no tenemos que decorarla, porque si no, luego nos costará entrar y salir. Entonces, yo lo que suelo hacer es poner la tapa puesta, cojo un lápiz, hago una marca, de aquí y de aquí, y entonces me queda, como veréis, el trocito sin pintar a lo que es el borde. ¿Qué he hecho primero para hacer esto? He lijado, he dado la imprimación y luego he pintado con esponja, mezclando un tono gris y un tono blanco, haciendo aguas, para ya tener una base hecha. Sobre esta base, bueno, para que no manchar los laterales, pues cogemos nuestra cinta de carrocero, de estas de pintor, tapamos lo que no queremos manchar o pintar, más que manchar, será pintar, y la colocamos así para cubrir el trozo que nos ha quedado sin pintar, ¿vale? Ya lo coloco así, así lo voy, la dejo pegadita. Pongo la otra. Y bueno, vamos a empezar a trabajar. Primero de todo voy a hacerle unas aguas en un tono más oscuro, para hacer algo diferente. ¿Qué hacemos? Mira, yo cojo una cartulina y le he hecho este corte, así, o sea, vosotros podéis hacerlo con más curvatura o como queráis. Entonces, luego la colocamos sobre el trozo que vosotros queráis pintar más oscuro, que yo quiero esta línea de aquí, este trozo, quiero este trozo de aquí más oscuro, y entonces lo coloco así y lo dejo quieto. Y entonces aquí vamos a ir a pintar con otro color. Cogemos una pintura blanca al agua. Cogemos, vamos a hacer un color gris. Si no tenéis un gris hecho, pues lo hacéis, lo fabricáis vosotros con un poquito de negro. Y vamos a mezclar para hacer la tonalidad más o menos que yo quiero, que sea un poco más oscura, que no sea ni blanco, ni que sea un gris oscuro, que sea un gris clarito. Pero iremos jugando con diferentes aguas. Veis, yo he hecho aquí, que dejo un poco de negro, blanco y el gris en medio. Cogemos nuestro pincel con el aplicador de esponjita, que me encantan para hacer estas cositas. Lo mojamos, tenemos que mojarlo. Y siempre tenemos que quitar el exceso de agua con una servilleta. Eso es importante para que la pintura nos patine bien. Y bueno, empezamos a coger pintura, por ejemplo, ahora he cogido el gris y empezamos a marcar por aquí encima. Iremos haciendo diferentes tonalidades, mezclando el negro, el gris y el blanco. Para ayudaros, para hacer esto, si veis que la pintura se os seca muy rápido porque la madera y la imprimación absorbe bastante, lo que tenéis que hacer es mojar un pelín con agua y seguir dando hasta hacer las aguas estas que conseguimos. Bueno, una vez hecho esto, quito el papel. Un momentito, que se ha quedado pegada aquí la cartulina. Y nos tiene que quedar, veis, esto que hemos hecho aquí, para que nos quede diferenciado. Bueno, una vez hecho esto, yo quiero hacer el sombreado alrededor de esta línea. Cogemos, como siempre, nuestro pincel oblicuo, que trabajamos mucho, sabéis que yo trabajo mucho con ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer, que es este, que es de la puntita así, lo que vamos a hacer es mojarlo, quitamos el exceso de agua para poder trabajar y lo que vamos a hacer es, con la puntita, vamos a coger el color negro, ¿vale? Negro y un poquito de blanco, para que se mezcle un poquito. Y agua. La puntita de agua y vamos sobre un papel a empezar a que nos haga, a preparar el pincel con la pintura esta. Volvemos a mojar. Es importante el agua, ¿eh? Porque es lo que nos hace hacer el difuminado este. Entonces, una vez que lo tengo, me voy sobre la raya a hacer lo que es todo el sombreado. Y ya lo hago. Bueno, una vez que tenemos hecho el difuminado, lo que vamos a hacer, que esto nunca lo hemos hecho, es coger que tenéis novelas por casa, libros que ya no uséis, que los vayáis a tirar, periódico, pues nada, trocitos de letras de periódico, esto es un periódico normal y corriente, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es pegar unos trocitos sobre la madera. ¿Cómo lo haremos? Con la cola nuestra de decoupage, cogemos y lo que vamos a hacer es, donde queramos que vaya, por ejemplo aquí, yo quiero que vaya un trozo, ponemos cola debajo y pegamos el papel y luego le damos por encima, que nos quede bien pegadito. Bueno, una vez que tenemos seco esto, vamos a coger papel de arroz o papel de morera y entonces vamos a poner un trozo pegado por aquí, vamos a hacer diferentes texturas, vamos a romperlo así con las manos, haciendo también la forma que nos venga en gana en este momento y así haremos unas virguerías de texturas y cositas diferentes. Siempre rompemos con las manos para que nos queden todos los hilitos de lo que es el papel de arroz y nos quede bien integrado en el soporte de cual vamos a usar, ¿vale? A ver, yo por ejemplo, pegaremos un trozo aquí encima, cogeremos un bisturí, cortaremos el sobrante desde aquí. Y ahora vamos a pegar el trozo este encima de uno de los trozos del texto del periódico, lo colocamos encima y vamos a darle también nuestra cola de decoupage. ¿Esto para qué se hace? Pues mirar, para cambiar un poco los fondos, para que se nos vea un poco diferente, poder trabajar simplemente con el papel así de arroz o de morera, que también se llama así. Los hay en colores, o sea que a lo mejor este podía haber usado pues un color grisáceo, pero yo quería que se transparentara para que se viera un poco el tema de las letras de los trozos de periódico que hemos puesto. Ya tenemos nuestro papel de arroz. Ahora vamos a colocarle un motivo con servilletas. Mirar, yo he cogido este, un jarrón con unas rosas y ¿qué he hecho de la servilleta? Pues la he roto con la mano. También recordar que se puede hacer con un pincel mojado y entonces vas arrancando, pero yo este lo he roto con la mano. Me da igual la forma porque lo que quiero es que quede así totalmente uniforme porque luego vamos con un acrílico gris, vamos a integrar el dibujo. Y ahora este lo voy a colocar aquí encima, pero de tal manera que también me tape un trozo de lo de las letras, si veis que aquí hay otras letras que hemos pegado de periódico, que también me lo tape. Entonces lo ponemos aquí y vamos a pegar con nuestra cola. De dentro para afuera, esto es importante, lo sabéis, que siempre tenemos que trabajar de dentro para afuera, despacito, no tiene por qué romperse la servilleta. Y si se hace alguna ruguita, pues perfecto, no pasa nada. Importante sellar muy bien todo alrededor para que no nos quede ninguna punta que no esté pegadita. Una vez que lo tengo así, vamos a darle un poquito de secador para secar y seguimos trabajando. Una vez seco, ahora vamos a integrar lo que es la servilleta en la madera con el mismo tono. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues con el tono más o menos gris este que tenemos aquí y con un pincel descargadito de mucha pintura, o sea, hay que quitarle pintura. Vamos a mirar de hacerlo aquí mismo y si no lo hacéis sobre, mirad, sobre aquí la servilleta. Vamos a probar, a descargar. Y hemos hecho más o menos la misma tonalidad. Vamos a ir integrando el color. Lo podéis hacer también con el pincel de esponja también para integrarlo, no hay ningún problema. Mirad, la diferencia de aquí y de aquí. Integramos y aquí está sin integrar. Simplemente con el pincel y haciendo la mezcla. Bueno, ya hemos integrado lo que es la servilleta, como veis. Nos hace todo un reborde así muy difuminado y aquí lo que hemos hecho, como habéis visto, es mezclar blanco, negro y gris. Y vamos haciendo las aguas con el pincel y haciendo desde más oscuro hasta más claro. ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos hecho esto, ahora vamos a trabajar un poquito haciendo un esténcil que me apetece mucho ponerle unos dibujitos. Entonces, cogemos este que yo tengo aquí. Es este dibujo que vamos a hacer de aquí abajo, que me gusta mucho. Y vamos a hacer una columna de arriba a abajo. Lo colocamos. Miramos que todo esté bien. Y vamos a usar un negro, por ejemplo. Vamos a ponerle negro. Cogemos nuestros pinceles de esténcil, que son de cerda así gruesa. Mojamos el pincel, que siempre lo digo, tenemos que mojar todo lo que vamos a empezar a trabajar. Lo secamos, quitamos el exceso de agua. Cogemos el color que queremos, descargamos, que esto lo habéis visto en muchos tutoriales que hemos hecho. Y vamos a empezar a jugar un poquito con esto, para hacer estos dibujos tan bonitos. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestros esténcils. Mirad cómo está quedando de bonita nuestra tapa de la caja. Y ahora, por último, le vamos a hacer un esténcil, pero con relieve. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo haremos? Pues cogeremos otro esténcil de este tipo y lo vamos a hacer con la pasta relieve. La pasta relieve, sabéis que la podéis comprar hecha o si queréis, la podéis fabricar vosotros mismos. Ya os pondremos el enlace en el tutorial este de cómo hacer vosotros también la pasta. Nosotros usamos esta, que es de la casa Chopo, que la tenemos en la tienda y va súper bien para todas estas cosas. Entonces, cojo un poquito de pasta de esta. La coloco aquí. y vamos a hacer unas rosas en color rosita, a juego con las rosas que tenemos puestas. Y le pondremos un puntito de rosa más fuerte para que se nos vea mejor. Y vamos a hacer el color este, que queremos. Bueno, una vez que tenemos integrado los dos productos, vamos a hacer un poquito de relieve con estas rosas que hemos puesto aquí. Cogemos nuestra pasta y hacer las rositas. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado esto. Vamos a quitarlo, a ver. Y nos quedan unas rosas maravillosas en nuestra tapa de la caja. Yo quiero hacerle más cosas aquí, pero esto ya lo haré aparte. Simplemente lo que voy a hacer es un foil, que ya sabéis lo que es, porque hemos hecho otros tutoriales. De todas maneras, os voy a poner el enlace. Voy a hacerle con el decorrelievo, que es el adhesivo que usamos para que nos quede pegado el foil. En este caso lo haremos en plata. Le voy a hacer unos adornos. Os pondré el enlace también para saber cómo se trabaja el foil. Y bueno, familia, esto es el tutorial de hoy. Ahora yo terminaré todo el resto de la caja, que la voy a hacer con la misma técnica, usando los stencils y todas las cositas que hemos ido haciendo. Esperad que quite esto, que se verá mejor, no se verá tan así. Así es como nos ha quedado la tapa. Yo cuando haya terminado ya de poner el foil y todo, lo que voy a hacer es darle un barniz en spray mate para que nos quede protegido. No le voy a dar en pincel, porque no me gusta que queden pinceladas. Bueno, familia, espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte a todos. Gracias, gracias, gracias. Mil gracias por vuestros cariños y vuestros mensajes, de verdad. Os lo digo de todo corazón. Espero que estéis todos bien. Os mando mucha salud a todos y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.